No sé por qué la gente mayor Siempre piensan que todo es un cuento Quiero decirles la verdad La verdad es amor La, 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 la La, 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 la Yo sé algo de esa verdad Y esa verdad es el amor Pues seguro de eso yo estoy Que la verdad es el amor Yo soy quien Hoy que quieres Me diles la verdad Me diles la verdad Me diles la verdad La verdad, la verdad es el amor Yo sé algo de esa verdad Y esa verdad es el amor Pues seguro de eso yo estoy Que la verdad es el amor Que la verdad es el amor Gracias.